Lo que parecía que iba a ser una jornada más o menos plana se está tornando en una sesión positiva. El IBEX 35 sube ahora alrededor de medio punto porcentual y cotiza claramente por encima de los 10.900 puntos en el resto de las bolsas europeas. También subidas más o menos destacadas, aunque no se dejen engañar, seguimos hablando de movimientos moderados en las bolsas. Dentro del IBEX 35 hay que hablar de las subidas en Celnex del 4% por las noticias que hablan de una posible OPA sobre la filial de telecomunicaciones de Avertis. También destacan las caídas en Popular que son de entre el 3 y el 4%. En el mercado continuo Coemac, la antigua Uralita, está disparada, sube más de un 20% tras anunciar ayer, después del cierre por la tarde, la venta del 35% de Pladur por 67,3 millones de euros. La jornada ha comenzado otra vez con novedades en el plano político, con esa tensión latente entre Estados Unidos y Europa a través de Alemania después de un tuit publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se refiere directamente a Alemania. También se hablaba primera hora de Reino Unido y de esas últimas encuestas que siguen hablando de la ventaja del Partido Laborista de que Theresa May puede ganar, pero no con la mayoría que ella está buscando para respaldarla de cara a negociar el Brexit. Reino Unido será noticia la semana que viene, ya lo saben, porque hay elecciones el jueves 8, el mismo día en el que se celebra la reunión del Banco Central Europeo. Dicen los expertos que Mario Draghi continuará defendiendo las medidas de estímulo, pero a la vez se va a ver un cambio de dirección sutil en el discurso en el tono del Banco Central Europeo hacia una normalización de la política monetaria. Además, la semana siguiente a la reunión de la Reserva Federal, el día 14, se conocerá si finalmente hay una subida de tipos en junio. Se espera, ya prácticamente está descontada por el mercado. Hoy, los analistas de Fidelity publican un informe en el que señalan que esta subida de tipos en junio será la última de la Reserva Federal en contra de los propios planes de la FED que habla de tres subidas de tipos en este año 2017 y esta, como les decimos, sería aún la segunda subida en los tipos de interés. Estados Unidos, pues ahora mismo los futuros cotizan con subidas moderadas. Ayer mimos caídas en Estados Unidos, hoy alzas, vamos a ver si al cierre de sesión se confirma que mayo termina en positivo tanto en Estados Unidos como en Europa. Gracias. 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 Gracias.